y tijeras. Ya no hay cintas ni tijeras y se da un pedacito de la cinta a todos los asistentes. Entonces ahora solamente se dice, declaro inaugurada esta exposición en nombre de la Presidenta del Parlamento. Muchas gracias. Presentamos hoy la tercera edición de esta exposición de lucha contra el cambio climático, donde viene a dejar a las claras que Canarias es uno de los territorios que más sufre por este cambio climático porque de hecho estamos sufriendo una tropicalización de nuestro clima y que presentarlo hoy. Yo creo que en un día en el que están anunciadas altas temperaturas, riesgos por incendios forestales en nuestra tierra, por esas altas temperaturas en pleno, altísimas temperaturas en pleno mes de abril. En estos días también se han visto como muchos canarios y canarias han sufrido el embate del mar por ese incremento del nivel del mar y yo creo que son claros efectos de ese cambio climático en el que Canarias se encuentre inmersa y que con estas exposiciones esperamos sensibilizar, concienciar a todos los canarios, a las canarias, para que sean partícipes de esa transición ecológica y energética que necesitamos llevar a cabo para dejar un mundo que puedan disfrutar las generaciones posteriores a nosotros como hemos podido disfrutar nosotros. Gracias.